¿Sabías que este es el sonido de un salón de clases? ¿Ya conocías el sonido de un pasillo? ¿Qué tal el de una biblioteca? ¿O una oficina? ¿Laboratorio? ¿Azotea? Bienvenidos a... ¡Armonías! Donde escucharemos conciertos desde espacios no convencionales. Te mostramos distintos grupos musicales desde diferentes rincones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Armonías es una producción de Radio Universidad. ¡Comenzamos! El día de hoy presentamos a la actriz y cantante Naomi Tulip con su proyecto Entre Ciruelas, un álbum de pop-folk inspirado en las vivencias que el artista experimentó durante su infancia en la Huasteca Potosina. Transmitimos desde las instalaciones de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en nuestras tres frecuencias, así como en línea en radiotelevisión.uaslp.mx. En Facebook y YouTube, Radio y Televisión UASLP. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, yo soy Gaby Hernández, directora de Radio y Televisión Universitaria y a nombre de todo el equipo le doy la bienvenida a Naomi Tulip. Bienvenida a Naomi por estar con nosotros ahora en nuestro espacio, en nuestras oficinas, en el programa de Armonías, música y conciertos en espacios no convencionales. Yo además, en lo personal, soy fan de la música de Naomi, la sigo desde que era una estudiante en la universidad, la vi brillar en los concursos de canto, ¿recuerdas? Unicanto Universitario, la vi triunfar, te vi ganar en las ambas categorías, entonces quiero compartir con ustedes que cuando Naomi se sube a un escenario, triunfa. Y esta no es la excepción, no estamos en un escenario Naomi, pero sí, esta es tu casa y me da muchísimo gusto que hoy presentes tu nuevo material. Muchísimas gracias y bienvenida a Armonías, música y conciertos en espacios no convencionales que se transmite a través de las frecuencias universitarias y también por nuestro Facebook, Radio y Televisión UASLP. Y después pueden checar todos los episodios de Armonías en nuestro canal de YouTube, Radio y TV UASLP. Bienvenida Naomi. Muchas gracias. Yo súper contenta de estar aquí con ustedes. Yo súper contenta de estar aquí con ustedes. Yo súper contenta de estar aquí con ustedes. No esté aquí con ustedes. Y luego estoy contestando de estar aquí con ustedes. Y luego se burlan de la otra, que va al psiquiatra para dejar la copa. Ah, la gente normal. Ah, gente normal. Ah, gente normal. ¿Y qué es loco? Si no hay definición, que se acerque un poco. ¿Qué es amor y qué es poesía? Nos ha robado la tecnología, quiero un abrazo y tenerte cerca. Y si durara cien años la pandemia, me conforma tu sonrisa en el monitor. Aunque olvide de tus besos el sabor. Ah, la gente normal. ¿Qué es normal y qué es loco? Ah, gente normal. ¿Qué es moral y qué es tonto? Ah, gente normal. ¿Qué es amor y qué es poesía? ¿Qué será de mí sin tu sonrisa? Ah, la gente normal. Bueno, pues esta fue mi canción, Gente Normal. Yo la escribí, ya está disponible en plataformas digitales, por si la quieren escuchar. Y bueno, se trata un poquito de mi vida al comienzo de la pandemia, de cómo yo estaba un poco harta de la gente a mi alrededor, pero al mismo tiempo no podía juzgarlos porque yo me sentía muy identificada con toda esta problemática. Y sí, cómo puedes caminar por la vida y decir, ay, ¿por qué haces esto? Y cuando más, cuando te das cuenta, pues tú también lo haces a veces, ¿no? Como que es como un self-check de mí misma y que espero que ustedes se sientan un poquito identificados con la letra y les guste mucho y la escuchen. Y bueno, la siguiente canción también es una que yo escribí. Se llama Au revoir mon ami. La escribí en francés porque se la dediqué a una amiga que conocí en la universidad. Estudiábamos, las dos juntas estudiábamos letras aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pero ella conoció a un muchacho francés y se fue a vivir a Francia con él. Entonces, esta canción va dedicada para ti, la Maris, pero para ti que lo estás escuchando también en casa, espero que te guste mucho. ¡Gracias! 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 Bueno, a mí espero les haya gustado mucho, es una canción que trata de amistad, de extrañar a alguien cuando se va a otro lado, que ya no lo puedes ver, que solo está como que a través de las pantallas del teléfono y así, y pues es como la escribí yo imaginándome si algún día tengo la bendición de poder ir a visitarla y como todo esto que haríamos juntas, como tomarnos un cafecito, ir a Toulouse, ir a los jardines y solamente pasarla juntas. Y bueno, la siguiente canción es un poquito triste, la escribí cuando estaba pasando un poco de ansiedad por una situación personal bastante difícil, yo creo que la mayoría de las mujeres que conozco hemos pasado por una situación en la que nos hemos sentido ofendidas, ultrajadas, violentadas, y esta canción se trata un poquito de mi historia personal, pero siento que muchas mujeres que la escuchen se van a sentir identificadas y espero les ayude como a sentir esas emociones, a no dejarlas como reprimidas y también a sanar un poquito. A mí me ayudó escribiéndola y se llama Fecha de Caducidad. 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 Y me he dado cuenta. Vale más tu palabra. Que mi libre albedrío y mi seguridad. Fecha de Caducidad. Fecha de Caducidad. Y a decir verdad. Ya no puedo más Pero todo tiene fecha de caducidad Dilo una y otra vez, no has perdido nada Tu juventud, tu inocencia, ni tus ganas Dilo una y otra vez, hasta que sea cierto Haz las paces con la vida que ha muerto Me has clavado los pies y las manos Mas tú te escondiste detrás de una cruz Pero sé que algún día encontraré la luz Y sigo escondida Ya no quiero hablar No hay nadie en quien confíe Quebrasca mi alma y mi paz No lo intentes negar, sabes que es verdad Dilo una y otra vez, no has perdido nada Tu juventud, tu inocencia, ni tus ganas Dilo una y otra vez, hasta que sea cierto Haz las paces con la vida que ha muerto Cuántas veces lo has hecho Arruinar lo que era bueno No fue solo, no fue solo, yo lo sé Hay muchas más ¿Cómo puedes dormir de noche sin ningún reproche? ¿Cómo seguiré? ¿Cómo seguiré de pie si ya no puedo más? Dilo una y otra vez, no fue tu culpa No es tu falda o el escote de tu blusa Dilo una y otra vez, hasta que lo creas Puedes escapar, la puerta está abierta Puedes escapar, la puerta está abierta Muchas gracias Bueno, la siguiente canción no es mía Pero es de un artista que me ha inspirado muchísimo Desde chiquita yo creo que sus canciones Fueron de lo que más me gustaba cantar en mi cuarto Cuando estaba yo sola Cuando estaba, no sé, viendo MTV O viendo HTV y todas esas cosas Entonces, espero les guste mucho Es de Natalia Lafourcade Se llama Hasta la raíz Y con mucho cariño para todos ustedes que nos están viendo Sigo cruzando ríos, amando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la tarde noche con lo profundo para limpiar Con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mira el cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú y una tarde suba en alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Pienso que cada instante he sobrevivido Al caminar y cada segundo de incertidumbre Cada momento de no saber Son la clave exacta de este tejido Que ando cargando bajo la piel Así te protejo Aquí sigues dentro Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Oh 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 Hasta la raíz, hasta la raíz Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Bueno, pues quiero agradecer a Radio Universidad Por invitarme a este programa de Armonías, Música en Espacios No Convencionales Espero que nos estén escuchando ahorita todos ustedes Desde sus radios, desde Facebook Live Estamos en redes sociales, también en vivo Y bueno Ok, entonces vamos a cantar otra canción para ustedes Esta es otra en francés, no es mía Es de Edith Piaf, un clásico de la música francesa Espero les guste mucho Esto es La Vie en Rose Des yeux qui font baisser le mien Un rire qui se perd sur sa bouche Voilà le portre sans retouche De l'homme a quien j'appartiens Cuando él me prend dans ses bras Qu'il me parle de tupa Je vois la vie en rose Il me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Et ça me fait quelque chose Il est entré dans mon cœur Une part de bonheur dont je connais la cause C'est lui pour moi Moi pour lui dans la vie Il me l'a dit, l'a juré pour la vie Et dès que je l'aperçois Alors j'ai sans moi Mon cœur qui va Des nuits d'amour la plus finir Un grand bonheur qui prend sa place Des enuits des chagrins s'effazent Heureux, heureux à ne mourir Quand il me prend dans ses bras Qu'il me parle de tupa Je vois la vie en rose Il me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Et ça me fait quelque chose Il est entré dans mon cœur Une part de bonheur dont je connais la cause C'est lui pour moi Moi pour lui dans la vie Il me l'a dit, l'a juré pour la vie Et dès que je l'aperçois Alors j'ai sans moi Mon cœur qui va Il est entré dans mon cœur Une part de bonheur dont je connais la cause C'est lui pour moi C'est lui pour moi C'est lui pour moi Moi pour lui dans la vie Il me l'a dit, l'a juré pour la vie Et dès que je l'aperçois Alors j'ai sans moi Mon cœur qui va C'est lui pour moi 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 Conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí Qué torpe distracción, qué dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo como en Dias y Benitín Ya te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí Pero mi loco amor es tu mejor doctor Voy a curarte el alma en ruedo, voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar Tú más que nadie mereces ser feliz Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar La sal que sobra del mar Y aunque hayas sido un extranjero hasta en tu propio país Si yo te digo como dices tú aún dices ¿Qué decís? Y lloras de emoción Oyendo un bandoneón Y aunque parezcas despistado Con ese caminar pausado Conozco la razón Conozco la razón que hace doler tu corazón Por eso quise Hacerte esta canción Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar La sal que sobra del mar Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar La sal que sobra del mar Vamos a ver cómo van sanando poco a poco Vamos a ver cómo van sanando poco a poco Ok, pues esta pausa es para radio, pero nos quedamos aquí en Facebook Live y en todos los en vivos que estamos produciendo en este momento Entonces, no sé, quiero contarles un poquito de quién soy yo, de cómo surgió mi música ya un poquito les conté que estuve en Unicanto, que estudié en la Autónoma y bueno, yo canto desde chiquita, desde los 6 años, 7 años más o menos mi primera experiencia frente a un público fue una vez que canté en la primaria en un concurso de canto y canté Andar conmigo de Julieta Venegas otra de mis cantantes favoritas, que me inspiran mucho también en mi estilo propio musical y bueno, esa vez yo estaba congelada, no sabía qué hacer, no tenía dominio del escenario yo creo que Unicanto fue algo así que me ayudó en extremo a poder como soltarme más porque pues fue en el Bicentenario, frente a un chorro de gente sí, fue la primera vez que canté con un público tan enorme y yo creo que fue lo que me hizo soltarme un poquitito y hacer lo que más me gusta a partir de ahí dije, no, esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida no importa si me dedico a otras cosas, siempre quiero cantar entonces, a partir de ahí empecé a escribir mis propias canciones ya tuvieron un poquito, una probadita de lo que va a venir en mi disco que espero que lo escuchen, síganme en mis redes sociales estoy como Naomi Tulip, con E al final, Tulipe y ahí voy a estar anunciando cuando salga mi disco ya también pueden escuchar gente normal en plataformas ya está allí para que ustedes la escuchen, la compartan, la agreguen a sus playlists y bueno, este disco que voy a promocionar, que voy a sacar en estos próximos meses o semanas se llama Entre Ciruelas y me inspiré mucho en mi vida en Ciudad Valles yo soy de la Huasteca Potosina y muchas de esas canciones están como inspiradas en mi infancia, en mi adolescencia y también un poco en mi vida universitaria espero que les guste mucho, que lo escuchen, que lo compartan de hecho, si me mandan mensaje yo se los consigo un adelantito y bueno, vamos con más música esta siguiente canción, yo la escribí se llama 25 la escribí también como al final del 2020 que estaba teniendo como un bloqueo creativo horrible me sentía como, es una canción triste, ya se los voy adelantando pero me sentía como, como que ya nada me estaba satisfaciendo que yo estaba, ya ni cantaba, ya ni agarraba la guitarra y nomás de repente dije, ya, o sea, tengo que explotar tengo que sacarlo en la libreta con el lápiz y salió esta canción yo tenía 25 en aquel momento que la escribí y fue como, como toda esta experiencia de no saber qué hacer con tu vida cuando estás teniendo como que esta crisis de los 25 entonces, espero les guste, espero se identifiquen y espero la escuchen cuando salga en plataformas No he abierto un libro desde hace dos años ni siquiera he hecho un recuento de los daños me cansé de escuchar promesas vacías los meses caen como un balde de agua fría y al mismo tiempo todo es lento y no lo he podido lograr tocar las estrellas o volver a empezar tengo miedo de reír, tengo ganas de llorar tocar las estrellas o volver a empezar 25 años son como 50 vidas desde el tul rosado hasta las zapatillas tengo mil y un recuerdos de momentos que nunca viví desde libros de aventuras hasta pesadillas ya que el oro que engaña y solo brilla tengo mil y un recuerdos del dolor que yo misma infligí el álbum de fotos que encontré en casa de mi abuela a los 16 no tienen las memorias que quería construir solo la expectativa de un final feliz tengo miedo de reír tengo ganas de llorar no encuentro la salida y todo quiero regresar 25 años son como 50 vidas de estudiar y no dormir por 15 días tengo mil y un recuerdos del dolor que siempre viví 25 años son como 50 vidas de pagar la renta y vivir al día tengo mil y un recuerdos guardados para no sufrir no tengo nada más que perder quiero volver a ser quien soñé después de días y noches cuando solo cantaba no he podido tocar ni una nota afinada vale la pena esperar o al contrario debería empezar no sé qué es lo que quiero pero solo sé que no puedo seguir atada 25 años son como 50 vidas de luchar contra todas las causas tengo mil y un historias perdidas tengo mil y una historias que no tienen un final tengo mil y un sueños que aún no son realidad tengo miedo de reír tengo ganas de llorar muchas gracias esto fue 25 una de las que más me costó escribir cuando estaba trabajando en este disco y bueno quería continuar con otra canción que he estado cantando mucho últimamente sobre todo en este mes el mes del día internacional de la mujer déjenme tomo agua es una canción sobre una mujer que se llamaba Alfonsina Storni una historia sobre cómo ella vivió mucho abuso mucho maltrato y decidió aventarse al mar de la plata esta canción es de Mercedes Sosa y no sé cada que la escucho con su voz me da escalofríos es una historia tremenda ojalá hicieran una película de esa canción y bueno se llama Alfonsina y el mar por la blanda arena que lame el mar su pequeña huella no vuelve más un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda y un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma sabe Dios que angustia te acompañó que dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas la canción que canta en el fondo oscuro del mar la caracola te vas Alfonsina con tu soledad que poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina vestida de mar cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado bájame bájame la lámpara un poco más déjame que duerma nodriza en paz y si llama a él no le digas que estoy dile que Alfonsina no vuelve y si llama a él no le digas nunca que estoy di que me he ido te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina vestida de mar te vas Alfonsina con tu soledad que poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina vestida de mar muchas gracias muchas gracias a los que nos están escuchando en Radio Universidad muchas gracias a los que están compartiendo este live en Facebook en redes sociales y bueno algo para cambiar el mood lúgubre y triste esta es una canción de una diva del pop que me encanta Britney Spears es un clásico de Britney Spears es un clásico del pop como pueden darse cuenta me gusta mucho la música de los dos miles y bueno esto se llama Toxic espero les guste mucho baby can't you see I'm calling a guy like you sure I'm falling it's dangerous I'm falling there's no escape I can't wait I need a hit baby give me it you're dangerous and I'm loving it too high can't come down losing my head spinning round and round do you feel me now taste of your lips I'm on a ride you're toxic I'm slipping under with a taste of a poison paradise I'm addicted to you don't you know that you're toxic man I love what you do don't you know that you're toxic it's getting late to give you up I took a save from a devil's cup slowly it's taking over me too high can't come down it's in the air and it's all around do you feel me now taste of a poison paradise you're toxic I'm slipping under with a taste of your poison paradise I'm addicted to you don't you know that you're toxic man I love what you do don't you know that you're toxic yeah I love what you do don't you know that you're toxic taste of a poison paradise you're toxic I'm slipping under with a taste of a poison paradise I'm addicted to you don't you know that you're toxic yeah I love what you do don't you know that you're toxic intoxicate me now with your loving now I think I'm ready now I think I'm ready now intoxicate me now with your loving now I think I'm ready now intoxicate me now with your loving now I think I'm ready now I think I'm ready now intoxicate me now with your loving now I think I'm ready now intoxicate me Ahora Esta la escribí en inglés Se llama Birth Chart Que significa Carta Astral Yo no soy astróloga No sé nada de astrología Más o menos Intenté descubrirlo Intenté leer al respecto Intenté educarme Mi prima, mis hermanas Como que me decían Ah, dale Es que tú eres Géminis Y no sé qué Y yo Es que qué significa eso Yo no sé por qué Hay como una estigma Sobre los Géminis Que somos doble cara Eso dicen Yo no me considero doble cara Yo no me considero Muy segura de mí misma Yo no me considero Muy inteligente Y todo eso lo quise Plasmar en esta canción Que dije Así dicen que son los Géminis Pero yo soy de otra cosa Entonces Espero que les guste mucho Esta canción es un poquito más Country, bluegrass Tiene un poco de banjos Por ahí Un poco de tuba Entonces Espero que les guste mucho ¡Suscríbete! 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 además también porque no solo compones en español, también en inglés no solo cantas en español, también en francés y en inglés, entonces creo que eso habla del profesionalismo con el cual estás encaminando tu carrera, de hacia dónde quieres llegar y muchísimas felicidades una preguntita nada más, ¿quién te acompañó en la música Naomi? Gracias por preguntarme eso tuve un equipo fantástico creativo que me ayudó Martín Martínez fue mi arreglista él hizo todos los arreglos de guitarras de cuerdas hubo cello, hubo banjo, hubo tuba, hubo trompeta baterías, bajos todo eso, él se encargó de escribir los arreglos y pues colaboré con muchos artistas potosinos también tengo ya tiempo trabajando con Martín y con su hija Irene Irene y otra amiga mía, Joaquina, me ayudaron también con los coros de algunas canciones de gente normal de otra que no llegaron a escuchar que se llama Hard Times espero la escuchen estas armonías están de lujo y espero les guste mucho pero sí, mi equipo increíble la verdad musicazos, potosinos 100% nombre y muy queridos Martín, claro que lo conocemos también lo vemos por todos lados en la escena musical a Joaquina también porque fue inclusive tu compañera en Unicanto yo me sé esa historia entonces me da muchísimo gusto Naomi, bienvenida esta es tu casa te vas a escuchar en la pauta de Radio Universidad claro que vamos a colocar tus canciones porque además sabemos que a nuestras audiencias les van a encantar muchas felicidades muchas gracias a ti por invitarme muchas gracias a todos ustedes que estuvieron en parte de esta producción a Radio Universidad Armonías y gracias a los que nos están escuchando y con esto nos vamos y no se pierdan del próximo Armonías el próximo mes esto fue Armonías abandonamos las salas de conciertos para encontrar la música en nuevos espacios en cada emisión podrás descubrir un grupo musical diferente en un nuevo rincón de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Armonías es una producción de Radio Universidad